Este programa llega a ustedes gracias a... Hermanos, bienvenidos a este espacio de vida y salud en comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la fundación Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos al Dr. Robert Paulino Ramírez, quien es médico, investigador y virólogo. Estaremos conversando sobre DENQI. Vamos a hablar de infecciones transmitidas por vectores, específicamente por mosquitos. Y por supuesto, el vector, ese mosquito que tanto nos preocupa a nosotros y que produce, entre otras enfermedades, el DENQI. Así es. Así que no se muevan. Regresamos en breve. ¡Gracias! Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. De mi parte me siento bastante feliz, agradecida de estar nuevamente con ustedes. Recibimos al Dr. Robert Paulino, lo presentamos anteriormente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es el DENQI. Me puse bastante feliz cuando, por esa iniciativa que tuvo Marcos, para que usted pueda hablarnos. Pero, pero doctor, pero este programa, mire, tiene algo muy especial. Porque dividimos... Es muy diferente. Es muy diferente, sí. Porque usted siempre está muy seriecito, así. Y queremos conocerlo a usted. Ok. ¿Quién es Robert? Vamos quitando la bata blanca, su rol de médico, pero ¿quién es? ¿Dónde nació? Y debo decir públicamente que usted es muy joven, usted se ve muy joven en persona. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Se la agradece. Todo lo que él ha hecho. Estuvo leyendo la hoja de vida del Dr. Paulino. Wow. Y entonces, ella estaba esperando que el personaje... Con un bastón, con un bastón. Con un bastón. Dice por el que no cuadra, o sea, que hay demasiado años de formación. De mucho trabajo. Pero ya han vivido los años, no crean. Es que por fuera aparecen cosas, pero los años están ahí. Y muchos sacrificios, me imagino, doctor. Sí, 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 Angie, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme y llegar, obviamente, a su público. ¿Quién es Robert? Bueno, tú me has puesto muy complicado porque la verdad es que yo nunca he hecho eso. Pero, bueno, Robert es, es ingresado, primero soy un ser humano, como cualquier otro, que trata de llevar una vida lo más saludable posible a propósito de su programa. Que desde muy pequeñito tuvo muchas inquietudes respecto a la ciencia, que le gustaba cucutear cosas, como decía mi mamá, que me gustaba inventar mucho. Y nada, y por eso quería ser biólogo de chiquito. Luego, porque mi familia, yo no tenía muchos referentes de médicos. Mi bisabuelo era médico. Y creo que cuando falleció, fue como el momento en el que, mira, pero yo quisiera ser como mi bisabuelo, porque no había médicos en la familia. Luego ya hay una generación de jóvenes de la familia que han seguido como el paso, pero antes de que yo me graduara de medicina, en la familia no había muchos referentes. Y bueno, nada, yo dije, pero yo creo que si yo quiero ayudar a la gente, pues yo lo que debo sea médico, entonces. Y nada, entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí pasé unos años interesantes porque me forjaron como individuo y también como profesional. Luego... Pero antes del luego, ¿tú naciste aquí en Santo Domingo? Sí, 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 yo soy capitaleño. Utilizo el... ¿O son varios hermanos? No, somos dos. Somos dos hermanos. Nací muy cerca de aquí, en el Luperón. O sea, soy del vecindario. ¿Médicos hermanos también, doctor? No, mi hermana. Mi hermana no, mi hermana es ingeniera, ingeniera civil. Tengo dos sobrinas, mi familia es muy pequeña, la verdad. O sea, no somos muy grandes. ¿Y los Paulinos Ramírez, de dónde vienen? Los Paulinos de mi papá son de La Vega. Ok. Y los Ramírez también. Son del mismo sitio. O sea, en algún momento yo pensé que Paulino era un segundo nombre, pero el doctor me dijo que era... Se confunde mucho. Mira, la... Si yo tuve que, a nivel académico, empezar a utilizar el apellido compuesto por eso mismo. ¿Por qué? Que, por ejemplo, en la literatura angloparlante, se confunde el Paulino como un segundo nombre. Entonces, casi siempre, cuando yo mandaba un artículo o me presentaba en un congreso, me decían, doctor Ramírez. Y me volaban el Paulino. Entonces, yo, mi mamá feliz, obviamente, mi mamá feliz, por supuesto, muy orgullosa, porque ahí está el apellido de ella. Pero, bueno, tenía ese problema, porque entonces, ¿qué hacemos con el Paulino? Vamos a poner un guapo papi. Entonces, nada, empecé a utilizar los dos apellidos y lo uní, que eso se puede hacer en la academia. A nivel de certificado siguen siendo dos apellidos, pero lo podemos hacer. Y, bueno, eso me permitió poder delimitar muy bien que el apellido era Paulino. Y dejarlo clarito ahí, ya mami está mucho más feliz, porque ahí están los dos juntos. Ya he reivindicado bien los apellidos. La familia de mi papá se fue a Santiago. Mi abuelo vivió en Santiago muchos años. Entonces, yo tengo como que doble ciudadanía. Puedo solicitar la santiaguera y la vegana también. Ya no tengo casi familiares en el interior. Todos viven aquí, en Santo Domingo. Todos son parte de la diáspora, viven en Estados Unidos. Entonces, ya las vacaciones no se hacen en La Vega ni en Santiago, que era donde nosotros pasábamos nuestra niñez las vacaciones o cuando teníamos que ir a visitar los abuelos para el Día de los Padres, Día de las Madres. Así que sí, que conozco muy bien el interior del país. Y, además, también por investigación, me ha tocado cinco veces recorrer el país entero. Entonces, eso me ha permitido conocer como que toda la diversidad de muchas de las cosas que hay en muchas de las regiones de nuestro país. Doctor, usted, ¿qué come? Yo sé que Marco está loco por saber qué es que usted come. Si usted baila, ¿qué baila? Nosotros al que conocemos es a Robert Académico. Ajá, sí. No sabemos qué le gusta comer o qué no le gusta comer. Pues, mira, yo hasta el 2019 era muy desorganizado en mi alimentación porque yo soy muy workaholic. Yo trabajo mucho. O sea, yo no paro. Y, a veces, inclusive, tengo todavía, estoy trabajando muy fuertemente eso, de que el no no existe. Entonces, yo a todo era sí, 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 sí. ¿Y viene otro? Sí. ¿Y viene otro proyecto? Sí. Y vamos. Entonces, pero en el 2019, y yo creo que eso fue muy bueno, porque en el 2020, al empezar COVID, yo tuve mucha presión laboral, tenía mucho compromiso laboral y también un compromiso que me tocó asumir y que yo, la verdad, dije, vamos, vamos arriba. Y eso generó mucho estrés. Si yo, tal vez, no hubiese tenido, hubiese cambiado mucho de mis hábitos alimenticios durante el 2019, probablemente en el 2020 me hubiese ido bastante mal, la verdad. Pero, bueno, nada, comer, yo como de todo, la verdad. Sí. Yo no, sí. No pares. Yo como de todo, ese, usted me leyó el pensamiento, porque lo que seguía era, porque lo que seguía era, exceptuando el molondro. Y asopato. Sí, 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 claro, se dice el sancocho también, por supuesto que sí, sí. ¿Cómo? Lo que es lo que yo no lo como todos los días, porque yo no, yo considero mi propia comida, entonces yo no tengo como estar. Ah, es que se le nota, usted va a gimnasio también. Yo tengo tiempo, sí, 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 claro. Si eso es parte de la agenda, yo siempre le digo a la gente, pero ¿y cómo es que tú lo haces? Bueno, porque yo asumí hacer algún tipo de práctica o actividad física como parte de la agenda. Entonces, lo primero que yo hago todos los días en la mañana es eso ahora. O sea, antes, como buen ratón de laboratorio, me metía en la biblioteca y me ponía a leer 20.000 correos electrónicos, responder cosas y a las 3 de la mañana, el doctor llegó a recibir correos así a las 3 de la mañana, míos, y yo dije, bueno, pero espérate, vamos a empezar primero con algo de actividad física y luego continuamos con lo siguiente. Entonces, bueno, ahora todos los días en la mañana eso es lo primero que hago. Y por salud mental también, es una forma de usted también liberar todas las cosas que tiene. Claro, por supuesto. De hecho, a propósito de COVID-19, justamente esa fue mi válvula de escape. Sí, sí, sí. O sea, yo me levantaba, aunque estaba todo cerrado, yo me levantaba a la misma hora, hacía las mismas cosas, claro, en la cancha del condominio, correr como un loco dando vueltas en el mismo sitio. Tú sabes lo que se podía hacer, porque estábamos en una situación bastante complicada, pero eso me ayudaba como que era como el momento como para dejar salir todo ese estrés y poder uno como que medio relajarse. Bueno, que Robert está aquí, que es una persona que yo sé que nos va a traer mucha orientación a la comunidad. ¿Qué te hace a ti dentro del ámbito de la salud? Irte por la biología molecular y por los virus. Yo sí voy a aprender hoy. Mire, yo soy, al igual que muchos de mi generación, resultado del genoma humano. O sea, el proyecto Genoma Humano se publica en el 99 y yo recuerdo que para esa época mi mamá era muy quiquilloso en el tema de ustedes tienen que aprender otras cosas, no pueden solamente estar cogiendo clases. Yo creo que por eso no para mantener ocupados, porque los dos trabajaban el día entero. Entonces había que tener a tus muchachos haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, díganos qué es lo que a ustedes les gusta y eso van a ser las actividades de la tarde que ustedes van a hacer. A mí siempre me han gustado mucho los idiomas, entonces ya yo podía leer en inglés, entendía muchas cosas y yo leía. Todo lo que se me pasaba por el frente yo lo leía, pero eso me apasionaba mucho. O sea, poder entender el tema de cómo era que nosotros los seres humanos estábamos compuestos, y esas complejidades que se daban, que si el ADN, que si las bases moleculares. Entonces en ese momento, en el 99 no existían las carreras como tal como genetista. Tú tenías que ser biólogo y luego tú hacías biología molecular. Y nuestros países no tenían eso. O sea, eso no existía de este lado del mundo. Y muchos países que lo pudiesen tener, para mí era prácticamente imposible hacer eso. Entonces, era como que, ok, entonces, ¿qué es lo que más se parece a yo poder entender eso? Y de ahí surge también, ah, pero mira, pero que tú siempre has querido ser médico, ahí está, ahí está el asunto. Durante la carrera me tocó, ocurrieron muchos fenómenos también de avances tecnológicos que tenían que ver mucho con la biología molecular. Porque la genética y la biología molecular son muy nuevas. Inclusive la biología, que es lo que estudia los virus, prácticamente desde los 40 hasta acá. Y se ha aprendido muchísimo más después del VIH en los 80, de hecho, en los 90. Entonces a mí me tocó como que ese momento en el que había muchas cosas nuevas que se publicaban en las revistas, que salía que Scientific American, que yo la leía, Science me daba brega porque era muy joven todavía. Pero yo veía cosas y veía las noticias y me llamaba mucho la atención. Y yo creo que al final, cuando termino la carrera, ya 2005, 2006, son años en los que ya los avances van mucho más. Y apliqué para entrar a hacer microbiología. Y cuando empiezo a hacer el máster en microbiología, a mí me tocó ayudar, trabajar como ayudante dentro de los laboratorios. Entonces, los médicos no nos enseñan, porque no es parte de nuestra formación a trabajar dentro de un laboratorio. O sea, nos enseñan lo básico. Pero la verdad era que como yo no tenía esas herramientas, para mí era como que, bueno, mira, cuando tú termines la clase, tú te vas a buscar algo que haces en el laboratorio y ponte a ayudar. Y así tú aprendes cómo es que hacen las cosas en el laboratorio. Encontré muchos amigos que me dijeron, me recomendaron cosas interesantes dentro del mismo laboratorio. Y me hice ayudante del laboratorio, justamente. Y como asistente de investigación después, pues empecé a conformar algunas ideas que tenía sobre virus que quería trabajar. A mí me gustan, y eso es sorprendente porque yo nunca logré hacerlo, pero a mí la mayoría de los virus que más me llaman la atención son los virus hemorrágicos, como el ébola. Pero en mi universidad no tenía ninguna línea de investigación en ébola. En el único lugar que se podía ir a estudiar era Atlanta, en el CDC. Pero los recursos no estaban. Así que, bueno, nada, que si tú lo que quieres trabajar, lo que habieron puesto para trabajar en un laboratorio de VIH, justamente. Y por ahí, curiosamente, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿por qué tú decidiste trabajar con VIH? La verdad es que yo nunca me levanté ni me lo propuse, yo tuve que hacerlo. Y en el camino me di cuenta que me apasionaba muchísimo porque la virología cambia mucho. Yo le comentaba a mis estudiantes ayer en microbiología, que justamente empezamos a hablar de virología esta semana, que una de las cosas que más provoca retos dentro del área de la microbiología son los virus. Porque como cambian tanto, como mutan tanto y lo hacen en tan poco tiempo, tú tienes, tú literalmente tú estás viendo el proceso evolutivo de un microorganismo frente a ti. Es como lo que pasó con COVID, de repente tengo una mutación, tengo otra mutación, tengo otra mutación. Y así como que en tres semanas todo lo que tú habías aprendido tenía que desaprenderlo y volverlo a aprender de otra forma. Entonces, eso yo creo que me mantiene el cerebro como ocupado. La verdad es que me ayuda, me ayuda la verdad bastante cuando son áreas así. Hacer un pequeño... Una repausa. Sí. Porque la verdad es que está bastante interesante, doctora. Ustedes no se muevan. Regresamos. Regresamos en breve. ¡Guau! De regreso con el doctor Robert Paulino Ramírez. Médico, virólogo, investigador. Robert, vamos a aprovechar tus dotes de educador que también son muy prolíferos. Para que tú nos vayas explicando a Angie, a mí, a toda esa comunidad que nos ve todos los lunes por aquí por Televida. ¿Qué es lo que se necesita para que nosotros nos enfermemos? Yo te vi hablando hace un par de días de una trilogía entre lo que era el huésped, los microorganismos. Y explícanos un poquito para ir llevando a la picadura del mosquito, las arbovirosis y el tema que nos ocupa el gente. Muy bien. Y que sea lo más llano posible, doctor, para que nuestra comunidad pueda entender. Sí, mira, nosotros tenemos que entendernos como un todo. Muy a menudo entendemos y nos visualizamos con una perspectiva muy antropocéntrica. Que todo depende de nosotros y que el mundo gira alrededor de nosotros. Sin embargo, nosotros somos un habitante más de la tierra. Así es. Por lo tanto, nosotros tenemos que interactuar con el entorno, con lo que nos rodea, con lo que, donde nos tocó vivir. Y donde nos tocó vivir tiene unas características que es el ambiente. Y ese ambiente tiene otros pobladores. Y esos otros pobladores también tienen sus propios nichos, sus propias realidades. Que son los animales que viven también con nosotros. Pero además, ellos van a interactuar con la parte floral, los árboles, el clima, la temperatura, cuando llueve, cuando no llueve. Y todos esos factores, todos esos elementos interactúan con nosotros, pero también con microorganismos que pueden estar dentro de ellos, pero también dentro de nosotros. Y que hacen esa conexión, una conexión que se da entre los seres humanos y los animales. Que, si bien es cierto, no es nueva. No es algo nuevo. De hecho, dentro de los libros de texto, el mismo Hipócrates, muchas personas han descrito ese fenómeno. Lo que pasa es que, a veces, y también nuestro conocimiento, no nos permite entender muy bien esas interacciones. Hoy día, nosotros sabemos que, cuando nosotros tenemos una infección, cuando tenemos una afectación, ya sea viral, ya sea bacteriana, ya sea parasitaria, lo que se genera es un reconocimiento. Nuestro sistema de defensa, que fue madurando, que fue especializándose a través del tiempo, tiene las herramientas necesarias para reconocer lo que es propio de lo que no es propio. Y hace esa diferenciación entre lo que nos pertenece a nosotros desde el punto de vista antigénico, que es todas las proteínas que conforman nuestro cuerpo, todas las moléculas, los cartílagos, todo. Todo lo que es parte de nosotros se traduce en antígenos. Y esos antígenos son reconocidos por nuestro sistema de defensa. Una vez que un antígeno nuevo, una proteína, y los virus por definición son malas noticias envueltas en una proteína. O sea, son tan simples, son un organismo tan simples desde el punto de vista molecular, que lo que tienen es una secuencia pequeñita de ácido nucleico, ADN o ARN, y vienen con proteínas que lo protegen. Y esas proteínas son reconocidas por nuestro sistema de defensa. Cuando las reconocen como no propio, se activa una respuesta inflamatoria. Y esa inflamación no es más que una serie de secreciones de componentes que se conocen como citoquinas, que son otras proteínas, que lo que hacen es que agarran a ese antígeno y lo bloquean. Y en el momento que lo bloquean, mandan una señal hacia un grupo de células, que son parte de nuestro sistema inmunológico, para que genere herramientas para protegernos la segunda vez que nos van a afectar de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico sabe que va a ocurrir otra vez. ¿Por qué? Porque la amenaza siempre está ahí. O sea, la posibilidad de nosotros ponernos en contacto con una bacteria con la que ya habíamos tenido contacto antes, está ahí siempre, está latente. Y los virus también. Muchas veces lo que ellos hacen es que cambien, mutan, y en ese cambio se convierten como si fuera otra cosa. Pero el sistema inmunológico sabe que realmente hay algo en él o en ella o lo que sea, porque la verdad que los virus no tienen un pronombre con el cual referirnos a ellos. Pero eso tiene la capacidad de poderlo reconocer y otra vez activarse de nuevo. Yo recuerdo cuando teníamos el tema de la pandemia, del COVID y demás, que estábamos tomando vitamina C para proteger el sistema inmunológico. Te hablo del sistema inmunológico. ¿Cómo podemos nosotros protegerlo? Porque realmente nos automedicamos. Ni sabemos, ni escuchamos en esa ocasión que la vitamina C nos podía fortalecer. Bueno, nosotros no lo protegemos a ellos. El sistema inmunológico nos protege a nosotros. Lo que nosotros hacemos es que generamos un entorno tóxico alrededor del sistema inmunológico. Cuando nosotros tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, aumentamos los niveles de glicemia. Y esos niveles de glicemia o azúcar, como la gente lo conoce, los niveles de azúcar generan un entorno tóxico para las células. Y ese entorno tóxico mata las células, las altera y va generando trastornos metabólicos como la diabetes. Bien, o sea, que nosotros tenemos que entender que todas las enfermedades tienen un componente inmunológico. Si nosotros tenemos una herida y nuestro sistema inmunológico no es lo suficientemente eficaz para poder corregir esa herida que acaba de ocurrir, pues van a ocurrir alteraciones en la cicatrización de esa herida. Entonces, lo primero y lo más importante que se puede hacer respecto al sistema inmunológico es generar un entorno que sea con la menos cantidad de componentes tóxicos. Y ustedes dirán, ¿y cómo se traduce eso? Bueno, es que todos los excesos en nuestra alimentación son tóxicos. Si usted solamente come una dieta rica en proteínas, le van a faltar los carbohidratos y le van a faltar los vegetales. Entonces, ese mal llamado equilibrio de que usted tiene que comer saludable, el comer saludable es manejar las cantidades de lo que nosotros comemos a diario. Y si usted un día se come un plato de arroz grandote y come menos carne, pues el día siguiente coma más vegetales y menos arroz. O sea, porque también tenemos que aprender a poder vivir, ¿no? Tenemos que aprender también a disfrutar el proceso. Y lo que pasa es que cuando lo hacemos de manera consecutiva, vamos a ir dañando nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico se afecta mucho por las catecolaminas, que son sustancias que se generan por el estrés, por el estrés celular. Caminar, hacer respiraciones profundas cuando caminamos, hacer ejercicio cardiovascular, correr, trotar. Usted tiene un problema en la piel y no puede salir a correr, pues salga a caminar al pasito. Llévese a su perrito o a su mascota o lo que sea que usted tenga. O si tiene una cotorra, encarármesele en el hombro y salgue con ella. Es que son actividades gratuitas. ¿Por qué? Porque no le cuesta nada. Claro. No cuesta nada. No tengo dinero porque no puedo ir al gimnasio, pero no vaya al gimnasio. En el parque que está cerca de su casa, invéntese un espacio. Y si usted no puede, usted vive en un edificio y usted no tiene tiempo, suba los cuatro pisos del edificio sin coger el ascensor. Pero haga algún tipo de actividad física porque eso te ayuda inclusive en tu interacción. Porque de nuevo, los virus siempre van a estar ahí. Las bacterias siempre van a estar ahí. Y solamente van a necesitar que nosotros bajemos la guardia para que ellos puedan hacerlo. Y mira qué interesante. Usted dijo, los virus siempre van a estar ahí. De hecho, la gente piensa que el dengue es esporádico. Pues no, ese ha sido nuestro gran problema. Y es que Robert lo dijo. Nosotros somos, en este mundo, una parte de él. Los virus están ahí también y las bacterias. Y todo el año. Así es. Y siempre van a buscar la forma de infectarnos. Aprovechando tu presencia y haciendo la introducción antes de que vayamos al tema del dengue como tal. La gente oye hablar de los vectores. ¿Qué es un vector en microbiología? Un vector es un organismo que tiene que ser vivo. Tiene que ser vivo. Que tenga la capacidad de poder por el intercambio de fluidos. Por el intercambio de secreciones. Por el roce con la superficie de cualquiera de nuestros tejidos. Ser capaz de poder llevar un microorganismo desde un punto hasta otro. Y estoy utilizando un concepto muy genérico de lo que es un vector. Un transmisor. Si bien es cierto, lo entendemos mucho con los vectores del dengue. Pero hay muchísimos otros vectores que nosotros no le prestamos tanta atención. Los chinches de cama son transmisores también de infecciones. Bien. Las garrapatas de nuestros animales también pueden ser vectores de enfermedades. Entonces, de nuevo, que a veces lo que pasa es que nosotros, desde nuestra perspectiva tan centrada en el ser humano, no entendemos que tenemos amenazas alrededor de manera constante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a entenderlas. Aprender a conocer qué cosas pueden pasar alrededor mío que puedan ser vectorializadas o sean capaces de vectorializar una enfermedad. Y con el dengue, tú lo decías, a veces solamente le prestamos atención cuando hay un brote. Pero es que los mosquitos siempre están con nosotros. Y de nuevo, mucha gente me dice, pero lo que tenemos que hacer es eliminar a todos los mosquitos. Porque ¿para qué sirven los mosquitos? Los mosquitos son parte del medio ambiente y son parte del ecosistema. Las aves se alimentan de mosquitos y de larvas, curiosamente. Bien, entonces, hay una serie de elementos que nosotros también tenemos que considerar porque la cura, para decir así, o la eliminación no podría salir más cara inclusive que otras cosas. Estamos hablando del vector y hemos identificado que para el dengue se necesita el mosquito. Sí, así es. Pero resulta que necesitamos un grupo o una familia de mosquitos. Sí. Porque tú nos vas a explicar en el próximo segmento cuál es la familia que transmite el dengue y por qué otras familias, siendo mosquitos también, no lo hacen. Sí, claro que sí. Creo que eso será una pregunta que se hace también los televidentes. El por qué el mosquito anófeles, que es el mosquito de la malaria. Y cómo identificarlo, Marcos, también. Sí, interesante. Vamos a hacer una disección. Estábamos viendo ahorita un mosquito precisamente y tú me ayudaste a identificarlo. Yo le dije, a mí me mataron un mosquito y le dije, mira, chequé a esta vez si tienes rayas. Yo sé que las madres que están ahí, de verdad, que van a disfrutar este programa y van a aprender mucho. Si tienen rayitas, entonces es de la familia de los AED. Volvemos en breve. No se vayan. El mensaje es que mira. De regreso conversando de vectores, mosquitos en este caso, y nos quedamos hablando de qué familia es la que transmite el dengue. Pero no solamente el dengue, sino otro grupo de virus que ustedes le llaman arbovirosis. ¿De dónde viene eso? Muy bien. Bueno, viéndolo desde la perspectiva del trópico, existen cuatro a cinco especies o familias que tienen la capacidad de bacterializar enfermedades. O sea, que han estado asociadas históricamente con transmitir enfermedades. En la República Dominicana, la mayoría de los estudios que se han hecho han identificado mayormente tres familias. La familia de los anófeles, la familia de los culex y la familia de los aedes. Y dentro de la familia de los aedes, que lo que se ha identificado es que los aedes tienen un comportamiento de reproducción, de relación inclusive con los seres humanos, muy cercano. Por lo tanto, cuando penetran dentro de una ciudad, dentro de un entorno, por lo general se convierten en la mayoría. Por muchísimos factores que vamos a discutir en breve, que facilitan ese fenómeno. Y por lo tanto, cerca del 80% del índice vectorial en la República Dominicana es representado por la familia Aedes. Dentro de la familia Aedes, históricamente, desde la época precolombina, muy probablemente, aunque no teníamos datos de la época precolombina, pero sí hay registro de lo que los primeros colonos describieron, que los locales describían de enfermedades y dolencias que tenían. Y muy probablemente el dengue, a pesar de que fue reconocido en África primero, pudo haber estado inclusive en nuestro continente también previamente. ¿Por qué? Porque no generó grandes epidemias, como pasó con la viruela, cuando fue introducida en una población susceptible. Bien, por lo tanto, asumimos, por esa información que hoy día sí conocemos, de que muy probablemente ese virus ya estaba, porque la fiebre amarilla ya estaba también en nuestro continente. Y las dos son enfermedades transmitidas por los Aedes. El Aedes aegypti, que es muy popular en estudiar, mucha gente habla de él. Luego, los mosquitos Aedes aegypti tienen mucha distribución a nivel nacional. Y a partir de los 90, a finales de los 80, pero a principios de los 90 en Latinoamérica, en muchos de los países de Latinoamérica, se empezó a registrar la presencia de otro Aedes, que es el Aedes albopictus. El Aedes albopictus en Asia se le conoce como el tigre asiático. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene muchas rayas, tiene unos patrones muy distintivos en su cuerpo, que lo hace parecer como si fuera un tigre. Y por esa razón se le dice así. No fue el que viene. El albopictus, probablemente vieron un Aedes aegypti, que es más común que lo veamos en la ciudad. Pero el albopictus en el 2014, fue el que mayoritariamente estuvo asociado con la transmisión de chikungunya en nuestro país. ¿Por qué? Porque el albopictus tiene un patrón de picadas diferente a la aegypti. Por lo general, los Aedes albopictus son más voraces. Es decir, que pican más personas en menos periodo de tiempo. Y cuando tú tienes ese patrón en el vector, lo que tú tienes es mucha gente infectada al mismo tiempo y muy cercana. Por eso ustedes probablemente si recuerdan, en el 2014 mucha gente decía y le decía a los médicos que era mentira que chikungunya se pegaba por el mosquito, porque cómo era posible que en una familia todo le diera chikungunya. Pero es que claro, es que tú tenías el mosquito infectado picando a todo el mundo dentro de la casa. Y además teníamos... Y no teníamos... Y éramos susceptibles. No teníamos antecedentes, o sea... Exactamente. Teníamos un virus nuevo. Exactamente. Entonces éramos todos susceptibles en ese momento. ¿Y dónde se produce el mosquito? O sea, ¿es en el agua posada, pero negra, o puede ser clara? Bueno, antes de que pongan los huevos, te tengo que decir que el objetivo fundamental de los Aedes es reproducirse. Y quien hace la reproducción son las hembras. El huevo de los Aedes, para poderse solidificar, o sea, para volverse sólido, necesita un componente que esté en la sangre de los mamíferos, pero mayor concentración en los eritrocitos nuestros, es decir, los glóbulos rojos, que es un componente que se conoce como M. El grupo M de nuestros eritrocitos lo utilizan las hembras de los Aedes para solidificar la superficie del huevo y además generar un pegamento que le permita que se pegue en la superficie donde ella coloca los huevos. Y así los huevos se pueden quedar en una superficie por un periodo de tiempo determinado, inclusive hay muchos estudios que han revelado que hasta dos años después de haberse colocado, unos huevos siguen siendo viables. Viables significa que si le cae un poco de agua, esa agua humedifica la superficie del huevo y permite que eclosione, es decir, que salga lo que se va a convertir en una larva. La larva es lo que todos nosotros vemos cuando éramos chiquitos, que jugábamos con ella, que los niños le dicen gusarapos. Los gusarapos los criamos en los patios para dárselo a los guppies y a la ueta, pues eso es un criadero de mosquitos que ustedes tienen en su casa. ¡Sorprendentemente! Mira qué interesante, estamos hablando de la mosquita hembra, que es la que pica, y de ese componente importante para que los huevos tengan su estructura. Y el doctor nos explica, y yo creo que esto hay que llevarlo en proceso, porque fíjate cómo, para nosotros hacer una campaña de prevención, tenemos que tener en cuenta eso que acabas de decir. Exactamente. O sea, si nosotros no tenemos el huevo, no tenemos la larva. Si no tenemos la larva, no tenemos el mosquito. Exactamente. Entonces, ese es un elemento importante desde el punto de vista preventivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que eliminar? Los huevos. Exacto. La otra cosa que quería aprovechar tu presencia, porque la parte clínica ya probablemente la población la maneja, fiebre alta, malestar general, dolores musculares, pero esta parte de la entomología, que tiene que ver con el transmisor, el vector de la enfermedad, que es el mosquito, y a donde nosotros queremos hacer un énfasis aquí en el programa de hoy, ya el doctor nos dice que dentro de esa familia de mosquitos que hay, los aedes son los responsables del dengue, de la chikungunya, de zika, y que hay otros mosquitos, como por ejemplo mencionó el culex, y mencionó el anófeles, que tienen que ver con otras enfermedades que no son motivo del encuentro de hoy, como es por ejemplo la malaria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y la filariasis también. ¿Cómo la población pudiese identificar que ese mosquito es un aire? Hay maneras de hacerlo, tú hablabas del tigre asiático, y le decía a Angie, en un mosquito que logró una rayita blanca que tenía. Y le dije, mira a ver si tienes rayita. Sí. Mira, lo primero es que los varones no son nuestro problema, porque los varones se alimentan del polen, curiosamente, los varones del aire, lo único que, y de debris, del agua, o sea, de sustancias que se liberan en el agua, por lo tanto, ahí no hay grandes problemas, y son grandes. Las hembras de los mosquitos aedes son pequeñas, no son esos mosquitos grandotes, la gente siempre dice, era un mosquito grandísimo, pues probablemente ese no era un aire, probablemente sea otra cosa, así que bien, son pequeños, son pequeños, y se pegan a la superficie de la pared, cuando pican, porque la hembra después de que pica, se queda en reposo, y también se queda en reposo durante las noches, ¿por qué? Porque los aedes tienen un patrón de picadura, mayormente durante el día, aunque lo pueden hacer de noche, si no han picado durante el día, por lo tanto, no es necesariamente obligatorio, que solamente piquen durante el día, pero lo hacen más frecuentemente, durante el día, y en la noche, se pegan en la superficie, se quedan literalmente pegados, de manera horizontal, en la pared, y ustedes van a ver, como todas las patitas están pegaditas, de la pared, eso es lo primero, lo segundo que vamos a buscar, dentro de los mosquitos, que son capaces de vectorializar al dengue, es que tienen puntitos, a la simple vista, nosotros lo que vemos son puntitos blancos, pero en realidad son rayas, si lo vemos con una lupa, si lo vemos en un microscopio, vamos a ver que tienen rayas, pero a la simple vista, lo que se ven es como si fueran puntitos blancos, y esos puntitos blancos, están en su tórax, o sea en su espalda, lo que nosotros vemos, y también en las patitas, y también si somos muy buenos, y estamos bien entrenados, vamos a ver que en la espalda, tienen rayas, así mismo, como los tigres tienen rayas, así mismo, ¿qué capacidad de, tiene ese mosquito de viajar, en términos de? Muy corto, muy corto, ¿a qué distancia? Muy corto, 500 metros, muy corto, normalmente, el perímetro de distancia, de un mosquito, son 700 a 1000 metros, es decir, que el mosquito, que usted le picó en su casa, es de sus alrededores, o sea, o usted lo crió en su casa, o su vecino lo cría, es muy raro, que se vayan a distancias muy largas, ¿por qué? Porque como son citadinos, como son cosmopolitas, tienen comida, a sus alrededores, no tienen a nosotros todo el tiempo, por lo tanto, no hay necesidad, de irse a otro sitio, el dengue no viene de Ajabón, no viene de Higüey, siempre ha estado aquí, y alrededor suyo, y de hecho, si ustedes notan, en la distribución de los casos, casi siempre van a ver, que el dengue ocurre en grandes ciudades, en ciudades donde hay mucha población, y que obviamente, tienen un desarrollo, probablemente económico, que les facilita, que se queden en ese entorno, porque son de viajes cortos, o sea, es muy raro, que viajen lejos. ¿Y qué podemos hacer, para reducir, la picadura del mosquito? Por ejemplo, yo les voy a decir algo, puede ser que en mi casa, nosotros fumiguemos, y demás, pero en el entorno, los vecinos no lo hacen. Por eso, es que las decisiones, para la prevención del dengue, no pueden ser individuales, deben de ser comunitarias, igual que como su programa lo dice, comunidades, en comunidad, que se puede asegurar, que nosotros podamos eliminar, la transmisión del dengue. Las mosquitas aides, no tienen como rol fundamental, en su vida, transmitir el dengue, no les interesa. Ellas simple y llanamente, lo hacen, porque les toca encontrar, una muestra de sangre, que está infectada. Quiere decir, que el dengue, no está en el mosquito, está en nosotros, es endémico, significa, que siempre mantiene, un ciclo de transmisión, que va a incrementarse, cuando hay un incremento, en la población de mosquitos, quiere decir, que nosotros tenemos la amenaza, de tener dengue, desde enero, primero, hasta el 31 de diciembre, y no es que el 31 de diciembre, vuela el día primero, es que continúa también. Es que continúa. Yo, te escuché, recientemente, en una conferencia que diste, en el colegio médico, hablando de, del cambio climático, y de cómo más que, las precipitaciones, o acúmulo de, de agua, de lluvia, estaba por debajo, de lo que era, alta temperatura y humedad, explícanos eso. Sí. Desde hace ya muchos años, se han empezado a estudiar, el impacto de la crisis climática, en la salud de las personas, y casi siempre, nosotros hablamos mucho, ustedes lo ven a la gente, el cambio climático, el cambio climático, el cambio, ajá, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo se expresa el cambio climático? Bueno, pues el cambio climático, se expresa en tres indicadores fundamentales, un incremento en la temperatura, un incremento en la humedad, y un incremento en las precipitaciones, o lluvia, exactamente, lluvia, que se nota, en el trópico, si lo vemos desde el norte, vamos a ver lo mismo, pero frío, y tormentas, de hielo, bien, o sea, los extremos, a las temperaturas que normalmente hemos tenido, lo que hacen es que se vuelven extremas, entonces, ese fenómeno, de incremento de la temperatura, y esos valores, se ha tratado de poder entender, cómo ellos juegan un rol, en la aparición, en la emergencia, de nuevas, de nuevos virus, y de nuevas amenazas sanitarias, y con el dengue, con la malaria también, se ha encontrado que hay factores medioambientales, que son los que aceleran el proceso, de que ocurran, tanto epidemias, como brotes en algunos momentos, o inclusive pandemias, si eventualmente puede ocurrir, que aparezca un nuevo virus, que tenga, que sea, o que se vectorialice, por Aedes, o por cualquier otro mosquito, bien, entonces, dicho eso, en muchos de los estudios, que se han hecho en la República Dominicana, tratando de entender esas variables, lo que hemos encontrado es, que la temperatura, y la humedad, que son, cuando está muy caliente, y cuando sudamos mucho, porque las dos son dos elementos, que de esa manera, que las podemos entender, cuando hace mucho calor, y cuando estamos muy sudados, son los momentos, en el que, el periodo de vida, o el periodo, o el ciclo de vida, de los mosquitos, se acelera, es decir, los Aedes, las mosquitas, una vez que colocan los huevos, que pueden colocar, 200, 300 huevos, durante una sola postura, o sea, estamos hablando, de que hay chances, de que puedan salir, si las condiciones, se dan, de manera eficaz, que haya humedad, que haya calor, hasta 200 mosquitos, adultos nuevos, bien, ese periodo, de tiempo, va a ocurrir, desde el momento, en el que se pone el huevo, y sale el huevo, normalmente, fuera de los elementos, de la temperatura, y la humedad, entre 7, a 12 días, sin embargo, cuando la temperatura, persiste, en más de 31 grados Celsius, de manera continua, durante un periodo, de tiempo, muy prolongado, hace que, ese periodo, de que salga, el adulto, que salga la larva, se reduzca, a 4, a 5 días, significa, que si yo voy a tener, 300 mosquitos, en 15 días, ahora lo voy a tener, cada 5, lo voy a tener, cada 5 días, porque ya tú, vas a tener adultos, bien, entonces, eso, hace que tú, tengas, muchos vectores, muchos, taxis, que lleven, al individuo, de un sitio, para otro, la picadura, del mosquito, aedes, el, el piquito, la probostis, que es como se le llama, a eso, a la boquita, de la, de la, de la mosquita, tiene sustancias, que son anticoagulantes, que lo que hacen, es que cuando, penetran la piel, no permiten, que se coagule la sangre, para permitirle a ella, poder chupar, la cantidad necesaria, pero para ella, liberar esa sustancia, anticoagulante, tiene que, salivar, y cuando ella saliva, si en sus glándulas, salivales, estaba presente el virus, lo lleva, hacia la persona, y si la persona, lo tiene, ella vuelve, y regurgita, más virus, y lo lleva, hacia la otra persona, que vaya a picar, necesitamos, el tiempo es corto, vamos a hacer, como un careo, con respuestas cortas, muy bien, y mitos también, mitos también, vamos a levantar, Robert, puede, puede, ese mosquito, además del virus, del dengue, que sabemos, que pueden ser, cuatro variantes, o sea, un tipo, tipo uno, tipo dos, tipo tres, tipo cuatro, puede tener también, albergar el virus, de zika, y de chikungunya, si, completamente, al mismo tiempo, si, si, por lo tanto, se pueden dar, co infecciones, de dengue, y chikungunya, dengue, y zika, si, en términos, prácticos, de aquellas personas, que tienen, un familiar, porque tenemos que hablar, de prevención, que ya lo has mencionado, evitar, verdad, que ese mosquito, que está en el vecindario, venga a donde mí, como nosotros, podemos evitar, esa picadura, o sea, que hacer, ya cuando tenemos, el problema nosotros, así rápido, mira, la gente no le gusta, que le digan eso, en las ciudades, porque eso ya no es una cultura, que usamos, pero si usted no tiene, repelente, y usted no tiene, cómo protegerse, de las picaduras del mosquito, existen unas cosas, que se llaman mosquiteros, que usted puede utilizar, son baratos, y se los puede poner, arriba de la cama, yo sé que, si viene, ahí viene el cuento, que da mucha calor, que ya eso no se usa, pero usted sabe que, curiosamente, en muchos países, solo que ha solucionado, las picaduras de los mosquitos, de la malaria, por lo tanto, si ellos pudieron controlar, su problema, porque nosotros, no lo podemos hacer, yo hice una rutina, con mi hija de cuatro años, que es, el repelente diario, y el protector solar, y mira, te voy a decir, el asunto de la vainilla, y le voy a decir, le voy a decir, una cosa importante, yo mencioné, hace unos minutos atrás, que las picaduras, de los mosquitos, aedes, ocurren normalmente, en el día, los niños, no están, en el día, en la casa, donde están, en la escuela, entonces, nosotros también, tenemos que hacer, sanidad, dentro del entorno, donde los niños, se pasan, señores, se nos ha terminado, el programa, nosotros, prometemos, que vamos a tener, a Robert, para ampliar, con las informaciones, no solamente, de aedes, de dengue, y llamar, a la población, como él dice, a que esto es un asunto, de todos, de la comunidad, si no hay mosquito, no hay dengue, esa es una labor, que tenemos que hacer, todo, el estado, el gobierno, la sociedad civil, las comunidades, esperamos, que haya sido, de relevancia, e importancia, todo esto, porque fíjense, que el vector, el mosquito, es, el protagonista, principal, de esta situación, ay doctor, de verdad que sí, por educarnos, a favor de esto, ustedes hermanos, gracias, por mantener, esa sintonía, y nos vemos, la próxima semana, en vida y salud, en comunidad, lunes a las 8 de la noche, lo esperamos, este programa, llegó a ustedes, gracias a, ¡Gracias!